hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre con todo el deseo y el placer del mundo verdad de llevarle siempre todo lo mejor de la ganadería salvadoreña a esta hora de la mañana mi gente venimos aquí con esta bonita vaca esos gritos no son nada agradable verdad cuando se escuchan pero bueno que sé que andamos a esta hora de la mañana mi gente estamos aquí verdad con esta vaca de tercer parto en la productividad de leche que está dando viene entre los 18 a 20 botellas buena vaca buena vaca así está ahí está su ternerito que tiene chiotón así mi gente nosotros queremos verdad mostrarles y llevarles a ustedes lo mejor de la ganadería salvadoreña así estamos también a esta ahora miren ahí estamos con con esa u otra que está ahí con su debida ternerita están pidiendo 11 75 dicen que es el precio que están pidiendo por ella una novia de primer parto la novia de primer parto la primera que enfocamos era una vaca de tercer parto con su precio era de 13 75 dicen que estaban pidiendo por ella así es como estamos nosotros a esta hora queriéndole mostrar y llevar lo mejor de la ganadería salvadoreña ahí estamos ahí estamos con ahí están las vacas también que trajo la señora carmen hoy día aquí a lo que son las instalaciones del tiangue en este día martes 23 de agosto estamos nosotros verdad llevándoles y mostrándole lo mejor lo bonito y ahí está esa otra novia ahí está esa otra novia de primer parto también con un torito su precio es nueve setenta y cinco es el precio que están pidiendo por ella con siete o ocho botellas de leche en la información que nos han brindado verdad en la información que tenemos de ellas así pues nosotros queremos mostrarles y llevarles como siempre a ustedes lo mejor miren si se ve bastante grande el depósito que tiene la vaca su ternarita su ternarita chota está bien chula así es como nosotros queremos queremos que ustedes conozcan detenidamente todo lo que llega al tiangue verdad todo lo que se presenta así está de chula este es el ganado que trajo la señora carmen hoy día a mi día como siempre la señora carmen electándolo siempre con con su buen ganado que trae verdad le damos las gracias y siempre queremos estar al día con todo lo que llega aquí a las instalaciones del tiangue así es como luce a esta hora hoy nos damos cuenta que no hay mucho no hay mucho no hay mucho ganado esta vienen llegando apenas ya teníamos ratito de estar aquí pero no habíamos encontrado verdad miren ahí están estas otras dos miren ahí está ese bonito ahí está lo que trajo nuestro amigo hugo hoy día aquí al tiangue del tránsito san miguel así estamos miren ese bonito ternerito también pues queríamos comunicarle verdad estábamos tomando unas clases verdad todavía de lo que es la inseminación debido a que esta está la medicina que utilizábamos está está bastante escasa no está no la que no la estamos encontrando en todos los en todos los lugares pero así pues nosotros queremos llevarles y mostrarles a ustedes miren se dan cuenta se dan cuenta y que de los miren esa ya ya está en movimiento esa esa vaca que estamos ahí mostrándole ya está ya los tapas de aquí ya se puso a hacer sus necesidades ya tuvimos que darle su espacio verdad porque si no lo va lo va a salficar todo lo va a bañar y entonces miren así es como ahí está está estas otras que estamos en este momento aquí llevándoles a ustedes mostrándole verdad lo que llega aquí a las instalaciones de el tiangue aquí en el tránsito san miguel a esta hora bien 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 tempranito venimos como siempre con todo el deseo de poderles llevar a ustedes eso ya se puso media media violenta miren ahí están todas estas bonitas vacas que han llegado buena ubre buena ubre la que tienen buen depósito así ahí está nos damos cuenta que hay bien poco hay bien poco ganado parido hoy día verdad esta es una vaca podemos pensar que ella está encriada por eso lo han traído aquí o la han comprado y aquí la tienen verdad en este lugar porque así es como luce miren así luce el tiangue hoy estábamos esperando los hicimos tiempo para poder este estuvimos haciendo tiempo para poder este ver si encontrábamos si venía algo bastante algo bastante mejor lo que encontramos son las carreras que lleva que lleva la gente detrás de las vacas verdad que andan todas bravas hay pero si ven así estamos para llevarles a ustedes miren es como estamos hoy día aquí tempranito miren para poder mostrar y llevar a ustedes siempre todo lo mejor para los hinchas miren es como nosotros queremos llevarles y mostrarles a ustedes siempre todo lo agradable miren así están estas vacas hola mis chiles como lo agradable miren ¿ al ratito? que ustedes conozcan todo lo que ha llegado miren ahí está mi casa esa vaca grande miren así estamos como siempre nosotros buscando y llevándole lo mejor de la ganadería salvadoreña ya nos dimos cuenta que hoy día no hay mucho ganado pero pues así se encuentra el ambiente ganadero aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue aquí en el tránsito San Miguel ahí están estas vacas paridas este es el ganado que ha llegado por día así vamos a estar nosotros como siempre buscando y llevando siempre es lo mejor de la ganadería aquí, miren, buscamos diferentes para poder mostrarles, verdad, todo todo el ganado que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del Tiangue aquí en el tránsito San Miguel está tempranito, pero miren está bastante solo y no hay mucho movimiento de ganado pero así pues nosotros, mi gente, queremos saludar a toda esa gente bonita también hacerle, verdad, la invitación para que nos ayuden como siempre compartiendo los videos suscribiéndose al canal ayúdenos, mi gente, a seguir creciendo como canal de información ganadera de informales como está todo el movimiento todos los precios y todo aquí hoy día casi todas las personas que miramos son los vendedores los que están aquí son pocos los compradores que andan pero así nosotros queremos que ustedes verdad puedan encontrar algo que les haya gustado por eso hacemos todo el mérito de poder ayudarles y acercarnos lo más posible donde está todo este ganado bonito para que así pues puedan a esa gente que le gusta la ganadería pueda obtener en sus corrales lo mejor que anden buscando así vamos a estar como siempre mi gente agradeciéndole a cada uno de los suscriptores dándole las gracias verdad por ayudarnos siempre compartiendo los videos suscribiéndose al canal aquí andamos mi gente gracias a todos a todas estas personas señor Adán ¿cómo es usted? muy bien muy bien que bueno que bueno así andamos ahí anda el veterinario verdad señor Adán es el señor Adán Turcio un reconocido también veterinario verdad que siempre anda aquí en lo que es la ganadería aplicándoles medicamentos a los que lo necesitan así mi gente lo dejamos nosotros vamos a continuar como siempre buscando y llevándole lo mejor de la ganadería salvadoreña como siempre un favor ayúdenos a compartir estos videos ayúdenos suscribiéndose al canal activen la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material gracias a todos y que Dios me los bendiga